Una vez que pasen las cópias ante la cancillería de Venezuela y que presenten mis credenciales ante el presidente Maduro, quedan restablecidas completamente las violaciones entre Venezuela y Colombia, cosas que nunca dudaron. ¿Cuándo llega usted aquí? ¿Cuándo va a ser la de empezar oficialmente? Yo ya empiezo mañana mismo la agenda. ¿Llega a quedarse? Sí, llego a quedarme. Llego, quise que las credenciales fueran mañana porque mañana cumplo años y quería cumplir 55 años con los hermanos venezolanos. ¿Cuál es la primera cosa que va a hacer ya una vez empiezo esa agenda oficial? Primero pagar el agua y la luz y el teléfono de la sede del consulario. Ya hubo una comisión que está presente. Que han determinado que las cosas no estaban tan mal como creíamos, pero sí necesitan reparación, arreglarse, comprar las sábanas. El tema comercial, embajador. Bueno, lo más importante ahora es restablecer las relaciones diplomáticas y luego empezar a restablecer las comerciales, que son las más importantes, las culturales, las sociales, las del turismo. ¿Cuál sería ese primer paso para lo comercial? Eso es lo que vamos a ver con el consulario. Hay varias ideas, entre ellas crear una zona económica especial de parte y parte. En mi país habría que hacer una legislación, por ejemplo, para que se puedan invertir en hospitales, en puentes, en obras, infraestructura que realmente tengan impacto en el desarrollo. Exenciones de impuestos para algunos temas también comerciales en mi país. Y eso lo estamos analizando ya y ya lo estamos implementando ya. Pero obviamente tengo que hacerlo, no hasta que no hable con el señor, porque eso tiene que ser de la hermana o de la mano. Y como hermano, caminando juntos en el mismo momento. ¿Cuándo podría darse una primera reunión entre Nicolás Maduro y Gustavo Petro? Eso también lo vengo a definir con el presidente Maduro. Usted me está preguntando cosas que mañana yo voy a preguntar. Cuando mañana me respondan, tiene que ser más cerca. ¿Usted ve antes de España? Sí, claro, pero tú tal. Le preguntaste que sería esa. La reactivación de los vuelos. Todo eso también, todo eso estamos trabajando. La designación de consul aquí. Esa sí nos hace falta porque tenemos que habilitar primero físicamente, vamos a habilitar tres en principio. ¿Cuáles son las escuelas? ¿Cuáles son las escuelas? ¿Son Caracas? Caracas, San Cristóbal. Y Maracaibo. Y Maracaibo en principio, gradualmente. ¿Usted está acá y el embajador Plasencia ya está en Bogotá? Eso me acaban de informar. ¿Es lo primero que pregunté cuando va? ¿No es usted si está en el hotel? Sí, creo que sí. Fíjese usted que aquí lo que se trata es que todo paso que se dé, se dé juntos y con la madre. ¿Usted tiene en agenda reunión con el presidente Maduro? Sí, señor. Mañana tengo que presentar las copias de Santa Ana Macías y día. Y luego, que es como las tres y media y como a las cinco de la tarde, las credenciales. ¿Cuáles son las expectativas? Y después cantar el Happy Verbo. ¿Cuáles son sus expectativas en estos próximos? ¿Ya va a acabar el año? Bueno, yo vengo muy contento. Yo vengo lleno de mucha emoción. Yo soy una persona del Caribe, a pesar de que me he desarrollado con el centro del país. Pero soy, ante todo, hermano del mar de ustedes. Siempre he tenido un cariño que he profesado a mi accionar como dirigente político en favor siempre del pueblo venezolano y del país venezolano. ¿Ya conocía a Venezuela? Yo había venido dos, tres veces a Caracas, nada más. Y hace bastante tiempo. ¿Usted tuvo una reunión primero con los empresarios? ¿Qué otros grupos piensa abordar? A ver, lo primero es el tema de las relaciones internacionales y diplomáticas. Eso nos brinda el puente y el canal para absolutamente todo. También tengo un mensaje para mis con nacionales, con ciudadanos, que hay diferentes números de cuántos habitantes colombianos hay aquí. Yo creo que son casi cuatro millones de habitantes. A ellos los dejaron aquí la desidia completamente. Los olvidaron. Y ese es uno de los trabajos que tenemos que obligar a trabajar muy, pero muy fuerte, porque los dejaron tirados aquí. Entonces, yo estoy seguro que ellos también tienen y hay que darle mucha esperanza de que lo vamos a empezar a ocupar de ellos y que vamos a recogerlos después de que los hayan tirado. ¿Temas complicados, embajador? Usted llega, apenas tiene unos minutos aquí, pero temas complicados como presencia del grupo venezolano, la muerte. Yo le voy a pedir la colaboración a usted porque cuando yo diga algo no correcto, temáticamente usted la evita. Tiene que ayudar, si no me va a ayudar a empezar con la izquierda. Esos temas también se van a colocar siempre, pero te repito lo que te dije ahora. Tú me estás haciendo una pregunta que yo voy a hacer mañana. No respondo yo. Ok. Gracias. Gracias.